La inauguración de un evento deportivo es uno de los días más esperados por los aficionados, ya que millones de personas tienen los ojos puestos sobre este momento en específico, ya sea por el espectáculo o por ser la antesala de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional. Pero también ha funcionado como el escenario perfecto para protestar en contra de los presidentes, y México no se ha quedado atrás. Esto es Historia Deportiva, comenzamos. La primera vez fue en los Juegos Olímpicos que comenzaron el 12 de octubre de 1968, solamente 10 días después de la matanza de Tlatelolco, y que irónicamente el Comité Organizador y el Gobierno de la República promovieron como los Juegos de la Paz. Esto dio pie a uno de los puntos claves en la ceremonia inaugural que se celebró en el Estadio Olímpico Universitario. Minutos antes de que el presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, diera el discurso inaugural y se liberaran decenas de palomas blancas, un grupo de personas soltó un papalote de color negro con forma de paloma en forma de protesta por lo acontecido en la Plaza de las Tres Culturas días atrás. Sorpresivamente, el discurso del entonces presidente no se ve afectado por rechiflas ni abucheos, ya que estos se guardaron para 1970. Declaro solemnemente inaugurado el noveno campeonato mundial de fútbol. Momentos antes de que se diera el discurso de inauguración de la novena Copa Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca, el presidente, que llegó en helicóptero, fue increpado por miles de personas que se dieron cita en el lugar. Los hechos de 1968 y un posible encubrimiento a Luis Echeverría en 1969 orillaron a los aficionados a gritarle y a buchar al entonces mandatario. Además de que se hizo popular la frase, Chango, bájate de la penca. Y posteriormente, dentro del Coloso de Santa Úrsula, el presidente recibió aún más gritos en su contra. Pero la gota que derramó el vaso llegó hasta 1977, cuando Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España. Y ante los medios de comunicación declaró. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Años después, Miguel de la Madrid fue el blanco de las críticas. El 19 de septiembre de 1985, un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter sacudió la Ciudad de México dejando cientos de pérdidas humanas y materiales. A pesar de esto, el presidente electo, a través de boletines oficiales, se negó a aceptar ayuda de fuerza internacional, además de que disminuyó la cifra de víctimas en el segundo movimiento telúrico que se presentó un día después. Ocho meses después, el presidente se paró en el palco principal del Estadio Azteca y fue recibido con ocho minutos incesantes de agucheo por parte de los más de 100 mil personas que había en el lugar. En nombre del vigoroso pueblo mexicano, que me honro en presidir, doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes. Tiempo después, Jesús Silva Herzog, quien fue secretario de Hacienda de 1982 a 1988, declaró que el sismo sirvió para ocultar la desviación de recursos del presupuesto original. Y así, el malestar de la gente tomó aún más sentido. Gracias por acompañarnos en Historia Deportiva. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!